Para ti mi amor Déjame acercarme a ti Déjame robarte un beso Déjame enamorarte Que ya te siento en mi pecho Si te enamoras de mi Me entregaré por completo Baby ven dime que si Que quiero hacerte el amor Y poquito a poquito Cundirme en tu cuerpo Déjame ser el amor de tu vida Déjame ser quien te hace feliz Mi corazón por ti late deprisa Y de mi pecho se quiere salir Amor, amor Amor, amor Déjame amarte Dime que si Amor Ay amor Quiero tenerte Quiero tenerte Junto a mí Junto a mí Déjame ser el amor de tu vida Ay corazón Te lo dice Juan Álvarez Amor, amor Amor, amor 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 Mi corazón por ti late de prisa y de mi pecho se quiere salir Amor, amor, déjame amarte, dime que sí Amor, ay amor, quiero tenerte junto a mí Junto a mí